Es mejor enamorar a la mitad y que el otro no me rechace, que tratar de buscar enamorarlos a todos porque con eso les aseguro que no van a enamorar a ninguno. Pero hoy día innovación es transformación y parte importante de esa revolución o de ese cambio tiene que ver con las prácticas cotidianas. La empatía es estar en el momento que me necesita la persona, es como conocerlo tanto que estoy cuando me necesito. Y ahí es donde las compañías de seguros tienen su gran relato, en ser el compañero que nos ayuda a estar seguros y protegidos de todos los riesgos que vamos a vivir. La innovación es definitivamente un beneficio para el consumidor y el regulador dentro de ese enfoque tiene que promover la innovación con la salvaguarda necesaria. La innovación es un tema de balance. Yo siempre digo hasta que la inteligencia artificial sea creativa va a hacer falta tener seres humanos con criterio que ayuden a implementar las innovaciones de manera eficaz. No todo lo que sea técnicamente posible deberíamos hacer y eso es algo que como sociedad tenemos que entender y aprender todavía. La tolerancia al fallo, el dinamismo, el asumir la incertidumbre, trabajar en la entropía con cierta comodidad. Innovar entonces es crear una nueva solución para un problema resignado. El 66% equivalente a 3.000 millones de personas van a estar conectadas. Por lo tanto estos años definitivamente son los mejores años para innovar y desarrollar nuevas propuestas de valor. Aseguradores, corredores, asesores previsionales y liquidadores jugamos hoy y debemos jugar en el futuro un papel muy importante en el desarrollo económico de Chile. Tenemos un desafío enorme al cual todos debemos aportar porque el desarrollo del mercado lo vamos a hacer entre todos. Como industria aseguradora ser regulado forma parte de nuestra propuesta de valor. El año 2017 tiene que dejarnos satisfechos porque una vez más cumplimos como aseguradores, protegiendo la vida y los bienes de los chilenos. Aseguradores, estamos observando en Chile un nuevo proceso de crecimiento. Seamos nuevamente protagonistas de esta etapa positiva que comienza. Muchas gracias. El reconocimiento por la contribución a la industria aseguradora, señor Sergio Baeza Valdés, a quien pido un gran aplauso. Es que esta lectura de tiempos universitarios que presenta el seguro bajo una luz desfavorable tiene que haber influido en mí porque hacia el término de los estudios, cuando nos preguntaba en qué trabajar, tenía una sola cosa clara. No trabajaría en seguros. Sin embargo, la vida diría otra cosa y había otras fuerzas en juego. Muchas gracias. Gracias.